Música Muy buenas gente sean bienvenidos a otro episodio de historias policiales El día de hoy vamos a hablar de un tema interesante que a pesar de ser algo tan grande en mi carrera policial Nunca se me ocurrió hablar de esto Y es que el otro día mientras estaba en mi computadora encontré unos videos de mi academia, de mi entrenamiento Pero son unos videos de un entrenamiento muy particular Antes de que alguien lo mencione ya sé que tengo un granito en la nariz Sino que los videos del entrenamiento que encontré, de hecho les voy a poner algunos fragmentos en lo que transcurre el video Son sobre mi entrenamiento como antimotines Los policías que se utilizan en las manifestaciones O bien en los motines de prisión que portan un escudo transparente y una armadura como de plástico Esos, esos era yo No mames si erras he hecho de todo, si he hecho de todo Estuve patrullando como copiloto, estuve patrullando como piloto con mi propia unidad Estuve en el grupo especial hidra, estuve en el grupo antimotines y estuve en oficina Mames son un chorro de cosas Pero a lo que venimos, el grupo antimotines Y más que nada de lo que quiero hablar es del entrenamiento que llevamos a cabo para pertenecer a este grupo Porque este fue uno de los entrenamientos más horribles, tortuosos y horribles que sufrí en la academia Porque para todo esto, antes de que nos graduáramos, mi generación Fue parte de este entrenamiento antimotines Por si acaso llegaba a necesitarse Que ya hubiera un grupo especial diseñado para eso Por lo que llevamos a cabo este entrenamiento durante nuestra capacitación para ser policía Ya que muchas veces, más bien, agarran policías ya graduados, que ya tengan antigüedad Y los capacitan para ser parte de este grupo A nosotros no A nosotros desde la cuna, desde chiquitos, desde que estábamos en la academia Nos inculcaron, miren, ustedes van a ser antimotines Realmente no estábamos en desacuerdo con eso Era más entrenamiento, era más aprendizaje Éramos cadetes, queremos aprender, queremos saber todo, queremos hacer todo Tomando en cuenta también que nuestra academia duró un año y medio de entrenamiento A diferencia de las academias usuales de 4 o 6 meses Esto para salir graduados con una licenciatura Y bueno, era muy importante rellenar este año y medio con todo el aprendizaje que pudiéramos tener Pero bueno, ¿cómo se entrena para ser antimotines? Existen dos tipos de entrenamiento para esto El que nosotros llevamos en la academia, junto con el horario de la academia Y uno que yo tuve después en compañía de otros compañeros de mi generación Y otros compañeros que yo no conocía de mi generación El cual se realiza cuando ya estás graduado, cuando ya eres policía y con otro horario Pero me quiero enfocar en el que realizamos durante la academia Ya que fue el que de verdad fue pesado Para esto deben saber nuestra rutina como cadetes En nuestra academia de policía era un internado En el cual entras el lunes a las 5 de la mañana Y sales el sábado al mediodía Teniendo medio sábado y todo el domingo libre Para que tú hagas tus cosas, te organices Vayas por ropa, convivas con tu familia Y regreses el lunes para de nuevo internarte Tengo algunos videos en el canal hablando de nuestra rutina De qué hacíamos, qué comíamos Aunque son un poquito viejos, no envejecieron muy bien Pero si gustan verlos, aquí se los voy a dejar Pero a grosso modo nuestra rutina era esta Nos levantábamos a las 5 de la mañana Y de 5 a 7 más o menos era entrenamiento Correr, escalar, lagartijas, burpees Lo que nos pusiera el instructor Luego más o menos a las 7 de la mañana desayunábamos Y pues esto ya podía ser media hora para comer 20 minutos para comer 10 minutos para comer 1 minuto para comer Pero luego de esto nos bañábamos Nos alistábamos Y a las 8 de la mañana teníamos que estar ya en el aula Para que nos impartieran nuestras clases Usualmente todo lo de bañarse, alistarse, cambiarse Lavarse los dientes, comer Pues te daban entre 5 y 15 minutos Lo cual pues tienes que apurarte Porque tienes que cambiarte Tienes que bañarte Tienes que lavar los baños y secarlos Es una rutina que siempre, siempre está acelerado No crean que Ah, tengo media hora para alistarme No Luego tomábamos clases más o menos De 8 de la mañana a 1 de la tarde Y de 1 de la tarde A más o menos 1 y media Nos disponíamos a comer De igual manera Entre media hora y un minuto para comer Dependiendo de cómo sea la disciplina ese día Luego de esto volvíamos a clases Y más o menos a las 2 de la tarde Volvían las clases Y terminaban hasta las 5 o 6 de la tarde Luego de las 5 o 6 de la tarde Nuevamente tocaba entrenamiento El cual se extendía hasta las 7 Hasta las 8 A veces hasta las 9 Y luego procedíamos a ir a cenar Y teníamos que estar en los dormitorios A las 9, 9.5 Para luego dormir Me estoy brincando muchos pasos Muchos detalles Muchas lagartijas Mucho correr Mucha disciplina Pero básicamente ese es nuestro horario Cuando nos tocaba entrenar Era ir hasta los dormitorios El cual estaba unos 5 minutos Marchando Porque no caminas Marchas ahí Te cambias a ropa de deportes Sales en el tiempo Que te haya dicho el instructor Si te dio 2 minutos para cambiarte Te cambias en 2 minutos Si te dio 1 minuto para cambiarte Te cambias en 1 minuto Y luego ya íbamos a entrenar Terminando los entrenamientos Llegabas a los dormitorios nuevamente Y el instructor te daba 1, 2, 5, 10, 15 minutos Para que se bañen Para que todos se cambien con el uniforme Para que limpien los baños Para que lo sequen Y que todo quede impecable Para irnos a comer A cenar O a desayunar Bueno pues desde aquí Comenzó el entrenamiento Antimotines Si bien nuestras primeras clases Fueron teóricas Y les hablo desde los primeros 2 días Fueron bastante peculiares El instructor llegó con un montón Un montón De armaduras antimotines Y teníamos que encontrar Cuál nos quedara bien Porque esa sería nuestra pieza De equipamiento Para todo lo que duraba Nuestro curso Ya que todos tenían La armadura Que más o menos Les quedaba bien Porque pues Oye me queda mal este brazo Te lo cambio Y me queda mejor Fue un cambalache Hasta que todos Estuviéramos cómodos Fue entonces Que comenzaron las clases Nuestra armadura Se componía Por las siguientes partes Espinilleras Que también cubren el pie Un peto de material Acolchado y rígido Que es incluso Más voluminoso Que mi propio chaleco El cual no es pequeño Hombreras Que también te cubrirían Parte del bíceps y del tríceps Protección para los antebrazos Y las manos Y finalmente un casco Anti armas traumáticas El cual posee Una mica transparente Bastante gruesa Con un mecanismo Muy similar Al del casco masca Una visera Que se baja Y se encaja en su lugar Para que tú La puedas desplazar En cualquier momento Y te proteja el rostro Todo este equipo No es tan pesado Pesarán entre 7 y 11 kilos Los cuales están distribuidos En todo el cuerpo A diferencia de un chaleco balístico El cual pues Se resiente mucho En la espalda Porque todo el peso Está en tu torso A lo mejor lo más pesado Sería el casco De unos 3 kilos Pero bien ajustado A la barbilla Realmente no te ocasionaba problemas Pero todo este equipo Era bastante voluminoso Y estorboso Cada pieza Más o menos Era así de gruesa Haciendo que la movilidad Sea bastante Más complicada Por el simple aumento De volumen Y que no puedes maniobrar Como si no trajeras Nada puesto Cosas como agacharse Saltar Recoger algo del suelo Se volvía Bastante complicado Pero pues era el hecho De acostumbrarse Y saber Cómo moverse Para poder Volver a tener La agilidad De no traer nada puesto Oh pero eso no era todo No Nos faltan dos piezas Bastante importantes En este equipo Uno de ellos Es el bastón policial Tonfa O PR24 Ese es el mío Ese es el que de hecho Sabe los entrenamientos Este bastón Tiene 7 años Y pues lo he utilizado Para varias cosas Tiene bastante Bastantes historias Este bastón Ven tu cinturón En una argolla especial El cual Si bien se puede Agitar un poco Cuando corre Solo es cuestión De ponerle la mano Encima Y ya no te estorba Para nada Pero lo que si Estaba realmente Pesado Y estorboso Era el escudo No tengo un escudo Antimotines en mi casa Me gustaría tener uno Claro que si Los escudos Que nosotros utilizábamos Medían 1 metro 20 Por 1 metro Hay muchas medidas Hay muchos modelos Pero este Era el que nosotros Utilizamos Nuestro escudo Estaba hecho a base De policarbonato Balístico El cual es capaz De resistir Algunas rondas Calibre .22 Y creo Que también Nos mencionó Que 3.80 Pero más que nada Está diseñada Para resistir Ataques contundentes Y cortantes Y desviarlos Así como resistir Y no romperse Bueno pues Este escudo Pesaba más o menos 5 kilos Quiero que tengan Ese dato en cuenta Porque si bien No es muy pesado La manera de entrenar Lo hacía pesado Nuestra primera tarea En los siguientes días Donde ya no vimos teoría Fue aprender a ponernos Y quitarnos Todo este equipo En un minuto En 60 segundos Lo complicado de esto Es saber Que va primero Que va después Porque no es como Que te puedas poner Las piezas Que tú quieras En el orden Que tú quieras Todas tienen un orden Y tienes que hacerlo De esa manera Porque de lo contrario Jamás van a enganchar Unas con otras Esto al final Lo aprendimos Como una regla De abajo Hacia arriba Primero los pies Luego los muslos Luego los antebrazos Luego el peto Luego los brazos Y al final el casco No les mentiré Hubo compañeros Yo incluido Que tardamos Al principio Nuestros primeros 5 o 6 intentos Entre 4 y 7 minutos Para poder ponérmelo Era bastante complicado Porque tienes al instructor Presionándote Que te apures Que te apures Lagartijas Saltar Correr Y ponte el uniforme Y ponte el uniforme Cuando al fin logras ponértelo El instructor te dice Quítatelo Tienes un minuto Para quitártelo 60 segundos Mientras que al mismo tiempo Te ponen a hacer lagartijas A correr A cargar a tu compañero A mamar Como bien se dice No quieren que estés cómodo Y bajo esta situación de estrés Tienes que aprender a quitarte Y a ponerte el equipo Una Y otra Y otra Y otra Y otra vez En un solo día En aproximadamente 3 horas continuas De ponernos el equipo De quitarnos el equipo De ponernos el equipo Aprendimos a ponérnoslo En menos de un minuto De hecho se nos quedó Al menos a mi generación Muy pegado en la piel Cuando el instructor llegaba al aula Y nos decía Pónganse el equipo Quítense el equipo Pónganse el equipo Porque él lo disfrutaba Él se divertía con eso Luego de esta tarea La cual pues duró aproximadamente 3 horas continuas De ponerte y quitarte el equipo Ponerte y quitarte el equipo O sea quedabas Agotado mentalmente De hacer lo mismo Y lo mismo Y lo mismo Por una Por dos Por tres horas Pues bueno Eso era lo divertido Eso era lo fácil Ahora venía el ver Ay le pegué Ahora venía el entrenamiento de verdad Y no A uno no se agarraban Con gasto y mienta Ni gas lacrimógeno Ni a golpes Con el escudo Ni nada El entrenamiento Iba a ser algo Muy muy fácil De decir Pero que ya en la práctica No La práctica no Después de ponernos Y quitarnos el equipo Muchas veces Llegó la hora de comer Entonces dijimos Pues nos quitamos el equipo Vamos a comer Y luego de eso Seguimos con el entrenamiento Pues no El instructor Con el equipo puesto Escudos Con bastones Con casco Con todo Ya estás equipado Ya estás peltrechado Nos mandó a comer Así Si bien parecía algo divertido Al principio Porque dijimos Pues como nos vamos a sentar No cabemos O sea Es muy voluminoso todo Vamos a estorbarnos A la par que solo puedes comer Con una mano Y sin hacer ruido Pues dijimos Como lo vamos a hacer Con todo esto puesto señor No se puede Pues el instructor nos dijo No pues háganlo como puedan Y el que haga ruido O el que utilice las dos manos No come Así que ahí nos tienes A todos los cadetes Sentados en los comedores Con todo el equipo puesto Así porque no podías No cabías Con los demás compañeros Que tenías al lado Comiendo así Todo lo que podías A la par que nos dieron Creo que 3 o 4 minutos Para comer Y seguido a eso Fue salir Y ya tocaba La hora del entrenamiento Otra vez En cuanto salimos de comer Fue formarnos E inmediatamente El instructor Nos pone a correr Con todo el equipo Para acostumbrarnos A correr con el equipo Es algo muy importante Ya con el escudo puesto Nos pusimos saliendo del comedor Por cierto Estábamos en verano A unos 38 o 40 grados Con todo eso puesto No está chido Pero lo que nos percatamos Es que no hicimos entrenamientos Como lo que esperábamos No hicimos formaciones No resistíamos golpes Con el escudo Era el entrenamiento habitual Correr Lagartija Sentadillas Cargar al compañero Sube el cerro Baja el cerro Cruza por el lodo Salte del lodo Era esa clase de entrenamientos Como si trajéramos Nuestro uniforme de deportes Pero ahora con todo el equipo puesto La intención de eso Era acostumbrarnos A tal punto En el que sintiéramos Que todo el equipo Era parte de nosotros Como lo es por ejemplo Ya después en Como policía Patrullero normal Puedes traer tu chaleco Que no te incomode Pero esto lo llevaba A un nivel más incómodo De aquí en delante No nos quitamos el equipo Más que para bañarnos Y más que para dormir El primer día fue Entrenamiento normal Acostumbrarnos más o menos Al equipo Pero al siguiente día A las 5 de la mañana Nuestra primera tarea Era ponernos el equipo Te levantabas Tenías un minuto Para ponerte el equipo Un minuto Para atender tu cama Lavarte los dientes Y te daba el tiempo Y salir a formar afuera Para marchar E inmediatamente Continuar con el entrenamiento Claro calentábamos un poco antes Para no lastimarnos Pero de nuevo Correr Subir al cerro Fue traernos Emputiza Emputiza Desde las 5 de la mañana Hasta la 1 de la tarde Corriendo Y haciendo ejercicio No quiero que se lo imaginen Como hago 20 lagartijas Descanso Hago 20 lagartijas No No, 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 nada de eso Fue correr Por toda la academia Por fuera de la academia Por dentro de la academia Otra vez Haciendo pausas Para detenernos Y ponernos a hacer sentadillas Lagartijas Burpees Abdominales Lo que se le ocurría al instructor Caminar en carruchitas Volver a correr Hacer patitos Los patitos es estar en cunclillas Y avanzar así como con las rodillas hasta arriba Todo lo que puedas Luego seguir corriendo Seguir saltando Seguir trotando Todo en compañía del instructor Hasta eso se aventaba las corridas junto con nosotros Las lagartijas a veces con nosotros Claro, él no traía equipo Pero desde las 5 de la mañana Hasta la 1 de la tarde Las 8 horas Fue puro, puro entrenar Sin descanso Sin pausa Para nada Todo basado más o menos en lo que podríamos llegar a hacer en la vida real Que es correr con eso puesto Cargar a alguien con eso puesto Algún compañero que esté lastimado Cargar a un compañero entre dos de nosotros Ir agachados Ir saltando Algún obstáculo que esté en el suelo Pero 8 horas continuas De mamar Y de mamar Y de mamar Con todo el equipo puesto El escudo El casco abajo A 40 grados Estaba horrible Llegaba a la 1 de la tarde Y con el equipo puesto Íbamos a comer Ahora si eran un poquito más piadosos con eso Porque pues si nos pusieron una arrastrada con el ejercicio Por lo cual ya nos daban No 5, no 10 Sino a lo mejor 15 minutos para comer Lo cual se agradecía Y teníamos que seguir comiendo con todo el equipo puesto A lo mejor el escudo lo dejábamos en la entrada Pero oye No cabes No cabías Y ya estar así Sin hacer ruido Porque si hacías ruido O hablabas O usabas las dos manos No comías ya Terminando de comer Salías Tomabas tu escudo Y volvías a lo mismo Más o menos de 1 y media de la tarde A 8 de la noche De nuevo Y sin parar Correr Trotar Patitos Lagartijas Sentadillas Había un tronco Me acuerdo que había un tronco Cargar un tronco Todo sin quitarte el equipo Todo sin levantarte la visera de plástico Todo sin quitarte el escudo Y todo sin descanso Es obvio que quedábamos súper deshidratados Y súper cansados Nuestros líquidos Era básicamente Si te levantabas a las 5 de la mañana Y te daba tiempo de ir al baño A tomar agua de la llave O bien El agua que habías tomado A la hora de comida Esa iba a ser Tu hidratación de todo el día Algo que a veces salía contraproducente Porque no es muy bueno Entrenar con tanta intensidad Con el estómago lleno de agua Porque vomitas Esta rutina fue el pan De cada día Por las siguientes 2 semanas Creo que duró el entrenamiento Un tortuoso Tortuoso entrenamiento Al cual con el tiempo Nos hacíamos más resistentes Nos cansábamos menos Nos mareábamos menos Resistíamos mejor el calor Y hacíamos más repeticiones De los ejercicios que nos pedían Además de que recuperamos Bastante movilidad Ya podíamos saltar Movernos Como si no trajéramos Una armadura puesta Porque es una armadura Pero claro No solo corríamos Ya hacíamos lagartijas Y esa clase de cosas Sino que con los días Nos ponían nuevos entrenamientos Más dirigidos Pues a hacer un antimotín Nuestro primer escalón Para hacer antimotines Fue aprendernos Las formaciones Para las cuales Pues estaríamos Aplicando nuestros conocimientos Había un capitán Un jefe de grupo Que era el encargado De hacer estas señalizaciones De hecho Las hacía con las manos De que no se En fila Y nosotros Si estábamos muy lejos Teníamos que voltear a verlo Y ya sabíamos Que teníamos que hacer Y así aprendimos A formarnos Estas formaciones Eran las siguientes Que era en fila Que una línea De todos nosotros La formación más básica La cual simplemente Trata de resistir Cubriendo la mayor cantidad De espacio posible Está la formación En cuña Que es una línea Pero curveada Donde básicamente Es una U Que mira hacia el objetivo Diagonal derecha Con respecto al objetivo Nuevamente Viene siendo una línea La cual tiene que desviar Eso está hecho Para desviar personas Más que nada En caso de un desastre natural De un incendio Para que no se vayan Por la parte Que estamos nosotros Cubriendo Diagonal izquierda Es básicamente lo mismo Pero para el otro lado Es un camino de desviación Es indicar Por donde está una salida Por donde se pueden ir Los civiles Para eso es esa formación Y también está La doble fila Esto para ocupar Un espacio más angosto Que no nos separemos tanto Y para hacer una formación Donde los de atrás Colocan el escudo Sobre los de adelante Para hacer una cobertura completa Pues así como nos aprendimos A quitar y a poner el equipo En un minuto Así fue aprender Hacernos las formaciones Hacerlas una Y otra Y otra Y otra vez Desde las 8 de la mañana Hasta las 8 de la noche Con nuestras pausas Para desayunar Y para comer Cada uno de nosotros Fue asignado Con un puesto en específico Así como en el fútbol americano Los jugadores Tienen su posición Ya sea guardia Tacle Granariz Lateral izquierdo Nosotros teníamos Nuestras posiciones Designadas a ciertas tareas En específico Aquí les voy a fallar Con el nombre El nombre Que era mi posición Yo era defensa Yo era básicamente Los que están En la punta Y más o menos En el centro Que tienen que aguantar Los golpes Pero no recuerdo El nombre de esa posición Junto conmigo Otros compañeros Estaban designados Como granaderos Los que disparan Las granadas De gas lacrimógeno Hay otros que son De extracción Que están hechos Para que nosotros Abramos un pequeño hueco O bien encerremos A una persona agresiva Y esa persona Desde atrás Lo jala Y lo arresta Está el capitán El cual da las órdenes Y hace los movimientos Con las manos Para que podamos verlo Aún si no lo escuchamos Y un subcapitán Que tiene que imitar Lo que hace el capitán Para que todos Podamos verlo Y nadie se pierda Con lo que estamos haciendo Este capitán Y subcapitán También daba las órdenes De marchar De retroceder Y de todo eso Para posicionarnos Donde debía posicionarnos Pero cierra Cuando te echan gasto y miento Y te agarran a pedradas Tranquilo bro Tranquilo Ya llegaremos a eso Luego de aprender Dichas formaciones Las cuales Pues igual Imagínense Estar marche Y marche Durante 8 horas seguidas Luego comer Luego otras 8 horas seguidas Pues es pesadito Este mismo entrenamiento De aprendernos las formaciones Pues era acompañado De disciplinas Si nos equivocábamos Si tardábamos más Porque para eso Tienes que hacer la formación Más o menos En un índice de 13 a 22 segundos No tienes todo el tiempo Del mundo Para hacer la formación Acomodarte bien Quedar bien alineado No, 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 no Tienes que hacerlo Con un número de pasos Con un número de pasos Para que todos queden en posición Dígase por ejemplo Que nos mandan a hacer Una línea recta Bueno para eso Nosotros venimos en formación Venimos formados En líneas de 2 o de 3 Y nosotros ya sabemos Cuántos pasos teníamos que dar Los de enfrente a lo mejor 7 Los de atrás 14 Los de hasta atrás 23 Para quedar en cierta posición Al lado de tal y de tal compañero Bueno pues si te equivocabas Todos Todos Tenían que hacer lagartijas Sentadillas Abdominales Una vuelta corriendo Dos vueltas corriendo Les abro de vueltas De 1, 2, 3, 4, 5, 6 kilómetros Y pues Básicamente tenías que hacerlo bien Tenías que hacerlo bien Si no querías que luego Te pusieran a mamar ¿Qué tiene el trompito bello? ¿Qué tiene el trompito? Véntame Topito está chiple Y otra vez me está rascando la pierna Para que lo suba Entonces aquí lo vamos a tener Un ratito Se acaba de despertar Está de Está de flojón El día de hoy Miren la cara Ay mira Tienes sueño todavía Para hacer estas formaciones Tenías que quedar Completamente bien alineado Con tu compañero Y los escudos Tienen que emparejarse El uno con el otro Para que no quede Ninguna fisura entre ellos A la par que sacas Tu bastón policial Y lo sostienes En esta posición Otro detalle que olvidé mencionar Es que el escudo En todo momento En todo entrenamiento En todo momento En el que tuviste El uniforme puesto Va así Va con el bíceps Flexionado No lo podías bajar Siempre aquí Cubriendo todo Tu lateral izquierdo En todo momento 8 horas 16 horas al día Con un descanso Que era para comer Siempre así Y eso era pues Bastante agotador Entonces tenías que llegar Con tu brazo Que ya estaba cansado De tantos días De estar entrenando Y que tu brazo Siempre estuvieras Y sosteniendo 5 kilos de peso 5 kilos no es mucho Pero sosténlo Durante 5 minutos Durante 10 minutos Durante una hora Durante 6 horas Es horrible Entonces tenías que llegar Con tu escudo Embonarlo Con el de tu compañero Evitar que hubiera Cualquier entrada Cualquier salida Para que quedara Como una coraza Y con tu bastón Hacías esto Eso te ayudaba Un poquito a descansar Tu brazo Porque te apoyabas Con el brazo derecho Pero oye Wow Bueno Cuanto descanso Y es que una cadena Se rompe por el eslabón Más débil Si había una fisura Si había una entrada Si había la posibilidad De que alguien Me tira la mano Y jalara un escudo Jalara un elemento Te quitaran tu bastón O entrara ahí Un arma Un bat Una piedra Pues bueno Por ahí se iba a romper La formación Todos teníamos que hacer Nuestro movimiento Igual Para que al final Diera el mismo resultado De una pared Donde por ningún lado Se podía entrar Y ya cuando nos salía Bastante bien Más o menos Al cuarto Día Más o menos Del entrenamiento Ahí Comenzó El infierno De verdad Nuestra primera experiencia Con gas En este entrenamiento Fue algo Bastante Sencillo Nosotros ya sabíamos Cómo era el gas pimienta Porque en la misma academia Te ponen a desarmar Y armar tu arma Gaseado con gas pimienta O bien a arrestar A alguien O hacer un procedimiento Mientras tienes los ojos Y la cara llena de gas Entonces ya sabíamos Más o menos A lo que íbamos No estábamos tan asustados Pero con todo el sudor Todo el equipo puesto El cansancio Si dijimos Oye esto a lo mejor Va a estar difícil Pero en realidad No fue tan así De algunas cosas Tengo videos De otras cosas No Y se los voy a poner Yo conforme vaya pasando La historia Lo primero fue Que hicimos Unas formaciones Bastante normales Mientras el instructor Con un gas pimienta O dos Normalitos Pasaba rociándolos Entre nosotros Pero al piso Al aire No a ti directamente Pues como pasaría Con una nube De gas lacrimógeno Como para acostumbrarnos Si bien claro Con la visera abajo Con el calor Y que entra el gas Y ya no puede salir A ningún lado Nos irritó los ojos Lloramos un poco Mocos Saliva Lo normal Pero bueno No era para tanto No era tan horrible Como lo pensábamos Pero los grupos antidisturbios No utilizan gas pimienta chiquito Sino granadas De gas lacrimógeno Por lo que están a punto De ver nuestra primera experiencia Con gas lacrimógeno Con granadas de gas lacrimógeno Voy a hacerme para acá Para no estorbarles Para esta prueba Nos subieron a todos A un camión Que utilizan para estas pruebas Es un camión Que ya está jonqueado Que no funciona Nos subieron Y nos sentaron en las sillas Sube el instructor Es la persona Que trae ropa de camuflaje ahí Y nos dice pues Que todos nos vayamos Hasta atrás del camión Que no quiere a nadie Cerca de la entrada Todas las ventanas Estaban cerradas Entonces Era irnos todos Todos hasta atrás del camión Ya que estamos Todos hasta atrás El instructor sube Nos dice Que vamos a sentir Que no nos asustemos Que no nos vamos a morir Y con el lanzagranadas Procede a dispararnos Una granada de gas lacrimógeno Ahí podremos ver Cómo empieza a brotar El gas de la granada Y nos dice El instructor incluso dice No si está fuerte Incluso ahí ya le llegó Pues la sensación Él ya está muy acostumbrado Y el mismo instructor Nos dice Todos para atrás Todos métanse a la nube de gas Les recuerdo De nuestra primera experiencia Con gas lacrimógeno Y pues pasó Lo que tenía que pasar Surgió el caos Todos querían salir Hubo alguien saliéndose Por el techo Y lo están viendo Gente se quiso salir por las ventanas Pero con todo el equipo No cabíamos Y ahí ya no aguantaron muchos Este se comenzaron a salir Les digo Pues es normal Es parte del entrenamiento Aprender Todos comenzaron a salir Yo todavía no salgo Ahí voy yo Eso soy yo Eso soy yo Ahí salgo yo Sale mi compañero Sale el último compañero Y nos ponen a formar Después de eso Ya nos dicen Oigan pónganse a formar Pónganse a marchar Pónganse a hacer lagartigas Porque bueno En realidad Ahí estamos agonizando todos Porque en realidad Pues fallamos Fallamos el entrenamiento Fallamos Nos salimos Recuerdo muy bien Que para ese primer entrenamiento Con el gas lacrimógeno Yo estaba sentado En el penúltimo asiento Del lado derecho En el asiento pegado a la ventana Y lo que hice Fue que me hice bolita Me dije Voy a preparar para lo que sea Voy a aguantar Aquí hecho bolita Si me muero Aquí me voy a morir Mientras yo estaba así Hecho bolita Yo escucho El impacto de la granada Contra el suelo Escucho como empieza A brotar el gas Y después de 5 15 20 segundos Escucho el desmadre Escucho que todos están corriendo Que escucho todo el alboroto Que está pasando Por lo cual yo Abro los ojos Respiro un poco Yo para eso veía todo claro No veía ni el gas No veía ni el gas Y digo Respiro Y no me duele No me arde Como con el gas pimienta Y dije Son unos exagerados Momento en el que yo Me levanto Y no debía hacerlo Todo el gas Estaba más o menos A esta altura Y yo cuando me levanto Literalmente Zambutí Toda mi cara en el gas Y como ya estaba respirando Normal Inhalé Toda la boca En nada de gas lacrimógeno La sensación No es tan similar Como con el gas pimienta El gas pimienta Genera un ardor En los ojos Genera Dificultad para respirar A causa de mucha tos Muchos mocos Incomodidad Dolor Y pues toda esa clase de cosas El gas lacrimógeno Genera esta sensación Pero multiplicada Por 3 O por 5 Los ojos arden No puedes abrirlos Te lloran Es una completa sensación De que se te van a quemar Que te vas a quedar ciego Y además La dificultad para respirar No es tanto por tos O por incomodidad O por mocos Sino que literalmente Tu garganta se cierra Tu respiras normal Y de repente Ya no te entra el aire No puedes respirar No puedes Sientes que te vas a morir Piensas Oh no Soy alérgico a este gas Este gas reaccionó mal conmigo Me voy a morir aquí Aunque quieras respirar En el gas No puedes No puedes Es imposible Ya dentro de la nube No puedes respirar ahí Si bien Creo que fui uno de los últimos En salir Me amarré Dije no Yo de aquí no salgo Yo de aquí me muero Llegó un punto En el que la agonía Conforme también El dolor de la piel El dolor de los ojos La nariz La garganta Porque duele Duele mucho más Y con el gas pimienta Te gana Te gana Dices no Tengo que salir de aquí Porque si no Si me voy a morir de verdad Ya fue cuando yo salí Agonizando Sin poder respirar Traté incluso Me acuerdo que traté De abrir la ventana De mi lado Para tratar de sacar la cabeza Pero no pude Entonces ahí pensé yo Estoy gastando oxígeno En hacer esto Sabes que Mejor me paro Bye Por fallar esto Pues obviamente Nos pusieron a hacer lagartijas Nos castigaron horrible Fue correr Correr y correr Así gaseados O sea no crean que Ah váyanse a lavar la carita Con jabón No 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 Así gaseados Correr y correr Y el sudor El agua Vuelve a activar el gas Que se te queda seco en la piel O sea ese día Lo pasamos fatal Fue divertido Fue divertido O sea ahorita es divertido Pero en ese momento Estábamos pensando En hasta darnos de baja Luego de esto Vinieron más entrenamientos Con gas Con gas pimienta Con gas lacrimógeno Donde la idea Era acostumbrarnos al mismo Porque siempre que utilizas Gas pimienta Gas lacrimógeno Tú vas a acabar rociado En cierta medida Por lo cual Tú tienes que poder actuar Tú tienes que poder trabajar Aún bajo los efectos del gas Literalmente Nos estaban generando Inmunidad Al gas Y este entrenamiento Se repitió más o menos Por lo que resta de la semana Volviendo al lunes Martes Cuando de nuevo Tuvimos una prueba de fuego Donde teníamos que volver A resistir el gas Quedándonos quietos En un lugar Por ahora los entrenamientos Seguían limitados A lo que viene siendo Formaciones Ya empezábamos a recibir Golpes con los escudos Era hacer la formación Y los instructores Arrojaban piedras Arrojaban llantas Arrojaban palos Te golpeaban con un palo Se estaban divirtiendo La verdad Se divertían Se divertían De hecho nuevamente Tengo uno de los videos De los entrenamientos Con impactos Fue uno de los primeros Está bastante divertido No crean que Ah nos aventaban Bombas molotovs Y algo así Pero es parte del entrenamiento Aprendes bajo En un entorno controlado Para luego hacerlo después Esto lo digo Porque hay muchos primitos Que dicen que el gas pimienta No les hace nada Y que pueden resistir Golpes como Terminator Ahí pueden ver Que estamos formados El instructor está caminando Viendo que todo está en orden Como siempre El escudo flexionado Y el capitán Es el que está Hasta adelante El cual da las órdenes De hecho No sé si vayan a escuchar Espero que Sierra del futuro Le ponga audio a esto Hace un símbolo Con los brazos Que eso es en cuña Y tenemos que pasar A formarnos Mientras nos avientan cosas El instructor Avienta una llanta Y un compañero Nos avientan piedras Nos avientan de todo Y es que en una situación real Así va a ser Vas a llegar Y ya te van a estar atacando No van a esperar A que te pongas en tu lugar Para que luego te acomodes Y los instructores Pues básicamente Se divierten con las llantas Ahí va uno A golpearnos con un palo Y nosotros Pues nuestra única tarea Es aguantar Y aguantar Y aguantar Todo lo posible Pues se ve que Es pura diversión También adentro De lo que viene siendo La línea Si bien estábamos Preocupados De que una piedra No nos golpeara También estábamos Divirtiéndonos Era parte del Del entrenamiento Si era bastante divertido Porque decías Oh no mames Me están aventando Una piedra Pero luego piensas Oye espérate Si esta piedra Me da en la cara Si me puede romper La nariz De hecho un compañero Creo que si lo impactan En la pierna Más que nada En el lateral de la rodilla Donde hay un hueco En la armadura Ahí lo impactan A ver si escuchamos El impacto Y el grito Si ahí está Ahí está Entonces que pasó ahí Pues el compañero Recibe el golpe Se tiene que aguantar Se tiene que aguantar Todo lo que está pasando Mientras el instructor Todos nos siguen golpeando Me hubiera gustado Que hubiera más videos de esto Porque estaba bien divertido Pero pues no estaba permitido Meter celulares a la academia Los instructores Fueron los que grabaron Más que nada Pues para Para cotorrear Para diversión Y luego pasárnoslos a nosotros Pero pues el fin El fin no era grabarnos Todo lo que hacíamos ¿No? Ya por último Va el instructor Y nos dice todos los errores Que tuvimos ¿Qué pasó? ¿Por qué no? ¿Por qué uno recibió un impacto? Tuvimos que ser más rápidos Y que en una situación real Pues sería mucho más agresivo Este show Muy divertido Todo lo de recibir impactos En el escudo En la armadura Si se siente No quiero que crean Que tengo el escudo Y no Si te impactan Con una piedra De 5 o 10 kilos En el escudo Te hace para atrás Te hace retroceder Igual si te pegan En la armadura De las piernas De los brazos O en el casco Algunos les cayeron pedradas En los cascos Se siente el golpe Ponte un casco Y date con un martillo Te va a doler De todos modos Pero tienes que soportar Y tienes que aguantar Para que la formación No se rompa Un factor muy importante A vencer aquí Es el miedo El miedo a que te peguen El miedo a que te lastimen Tienes que confiar En los compañeros Que tienes al lado Para que Porque ellos te van a cuidar Y tienes que brindar La protección Porque ellos también Esperan que tú los cuides Si te da miedo Si retrocedes Van a lastimarte a ti Y van a lastimar A tus compañeros Entonces tienes que tener La voluntad De no moverte del lugar Entonces si mezclamos Todo lo que ya mencionamos Tenemos entrenamientos Desde las 8 de la mañana Hasta las 8 de la noche Con todo este equipo puesto Entre esos entrenamientos Te echaban gas pimienta O gas lacrimógeno Y además Tenías que hacer las formaciones Y luego te impactaban Con cosas Te golpeaban Para que resistieras los golpes Todo esto Con poca hidratación Todo esto Con lo que alcanzaras A comer Con todo el equipo puesto Porque pues era difícil Comer con todo esto puesto Cabe mencionar Que no había días de descanso Como saben Si vas a hacer ejercicio Haces un grupo muscular Luego lo descansas Para que el músculo crezca Para que no estés fatigado En este caso no Fueron días Y día seguido Día tras día Sin un día de descanso Desde que inició el curso Hasta que terminó Y al último tuvimos otra prueba La cual fue Ahora Me gustaría tener el video completo No lo tengo Tengo solo un fragmento Y es que formamos un círculo En el cual Nosotros éramos gaseados Con más ganadas De gas lacrimógeno Y teníamos que permanecer Unidos de los brazos Solo tengo la parte Donde ya terminó El entrenamiento Donde ya nos felicita El instructor Estamos todos en el suelo Agonizando Aguantamos bien La ronda de gas lacrimógeno Fue horrible Fue horrible Porque les recuerdo Igual estábamos entrenando Esos cerros Que ven ahí O sea Era subir el cerro Bajarlo Andar por terreno agreste Con todo el equipo puesto Pueden ver un poco Del equipo Algunos compañeros Ya se lo quitaron Pueden ver un poco Del equipo que traíamos Nos quitamos los petos Porque hacía mucho calor Ya se había terminado Ya estábamos descansando Hay compañeros y compañeras Llorando lastimosamente Pues duele Es normal Duele mucho El gas lacrimógeno El instructor nos sigue diciendo Que nos tranquilicemos Que nos calmemos Que todo está bien No recuerdo cuál de eso soy yo Y la calidad de la cámara No es la mejor La verdad Es un video de hace 8 años Pero pues Creo que se da a entender Lo mucho que nos estaba doliendo Ah no Miren de hecho Ahí estoy yo El que le hace así Ese soy yo Nos dieron papel incluso Para secarnos un poco los ojos El gas Quitarnos el sudor Para que no se activara tanto Y pues ese fue nuestra Como graduación Fue como nuestra graduación Ya del curso Se ve que nos estamos pasando Bien chido ¿Verdad? Aún con esta graduación simbólica No se había terminado El entrenamiento Aún nos restaban Creo que 2 días Los cuales Se basaron En lo mismo Formaciones Entrenamiento Lagartijas Correr Sufrir Pero nos dimos cuenta De algo Muy muy especial Y es que ahora Mientras entrenábamos Y estábamos haciendo Las formaciones El instructor pasaba Te subía la visera Te echaba gas pimienta En la cara Y te cerraba la visera De golpe Pero ya No nos hacía Nada Desde ahí En delante Nosotros generamos Inmunidad Al gas pimienta Al gas lacrimógeno La cual Si bien Se puede ir perdiendo Con el tiempo Yo la traté de conservar Porque el gas pimienta Era parte de mi equipo De la policía Pues te acostumbras A no perder esa sensación De dolor Y a tolerarla Completamente No es como si te echaras El gas a ti mismo Para que oye Y así ya no me va a doler En el futuro Sino que el poco rocío Que te llegue a caer Te sigue acostumbrando A lo que es la sensación De la capsaicina Por eso de hecho En mi otro video Donde me gasean Con gas pimienta Pues tengo la capacidad De explicar los síntomas Y como se siente Y como duele Aún mientras estoy agonizando Pero si Para este punto El gas ya no nos hacía Nada 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 Sin mucho Escuché unas toses Alguien tosió Esto igualmente No quitaba el dolor Del entrenamiento El dolor muscular Para este punto Era agonizante Ya no podías El brazo Que siempre traía el escudo El bíceps Lo traías quemadísimo No podías estirar el brazo ya Era un entrenamiento horrible En los hombros En las piernas Todo el cuerpo estaba molido Yo empecé el entrenamiento Pesando 82 kilos Y terminé pesando 76 No sé cómo bajas 6 kilos En dos semanas La falta de alimento El entrenamiento De 16 horas al día La deshidratación Pues sí es un factor importante Pero no sabía que se podía Si la báscula estaba rota O lo que sea O igual 4 o 5 kilos Porque otros compañeros Bajaron entre 4 y 5 kilos Pues es bastante peso Para tan poco tiempo Al final de todo esto Pues bueno Somos antimotines En caso de que nos necesiten Nos iban a hablar Nos iban a activar A nuestra generación Para atender el problema Que se estuviera suscitando Fue una experiencia Muy bonita Que no quiero repetir Por nada del mundo Fue divertido Luego de esto A mí A un par de compañeros De mi generación Y básicamente más policías Que eran más nuevos O más viejos que yo Conforme avanzábamos Seguimos acudiendo Al grupo antimotines Seguíamos entrenando Aunque era un entrenamiento Bastante más tranquilo Ya no estaba el instructor anterior Esto básicamente Porque un cadete murió Así es Un cadete falleció Durante el entrenamiento Una insolación Un paro cardíaco Un golpe de calor Pues acabó con su vida Esto aproximadamente Hace 5 años Después de esto Bajaron la intensidad Del entrenamiento Ligeramente Ya no era Tanto sol Porque pues bueno El golpe de calor Es muy peligroso La insolación La fiebre Y más que nada Fue entrenar Las formaciones Volver a recibir Algunos impactos Volver a repasar Cómo ponerse el equipo Para que no perdiéramos La práctica Ya cuando estábamos graduados Nuestro equipo Se guarda en unos almacenes Y en caso de necesitarlo En caso de que se active Los antimotines Vamos por el equipo Nos lo ponemos En menos de un minuto Y vamos al problema Que se esté suscitando En las unidades O bien en un camión De transporte especial Y básicamente Ese fue mi entrenamiento Como policía Antimotines Estuvo bastante padre Estuvo O sea Fue una experiencia Que no puedo escuchar A otra persona Decir que me la cuente Es algo que Vivimos muy poquitas personas Es algo que me llena De orgullo Poderlo haber completado Porque oye Fue horrible Fue uno de los momentos Más pesados de la academia Y estoy muy feliz De haberlo logrado En compañía de mi generación Y de mis compañeros Ninguno dobló las manos Ninguno se rindió En ese momento Creo que quedábamos 30 o 25 cadetes La verdad No recuerdo en ese punto Cuántos quedábamos Pero nadie se dio de baja Nadie se dio de baja Cuando realmente O sea Era una sensación horrible Pero bueno Todo se acaba Igualmente Si yo consigo Un escudo antimotines De alguna manera O una armadura antimotines O si me la patrocinan Yo estaría súper feliz De hacerle un video De poniéndomela Cómo se pone Cuánto daño llega a soportar Tratando de romperla Con todo lo que pueda Pero bueno Eso es una idea Que tengo más bien A futuro Y bueno gente Hasta aquí dejaremos El video de hoy Espero que te hayas entretenido Y hayas aprendido algo Recuerda que si te quedó Alguna duda Puedes dejármela En los comentarios Y yo la contestaré con gusto Te dejo mis redes sociales Para que no te pierdas Información táctica Y fotos de perritos Y mi enlace A la plataforma morada Donde me gusta Hacer directos Jugando con ustedes Le mando un saludo Y un abrazo enorme A los sargentos del canal Quienes me apoyan Para realizar este contenido Más fácilmente Si tú también Deces apoyarme De manera más directa Solo da clic en el botón Unirse Al lado del botón De la suscripción Y obtén beneficios Especiales Como insignias Personalizadas Al lado de tu foto De perfil Y emotes personalizados Yo soy Sierra Y me despido Música Música